Hola amigos, es muy de mañana y el día de hoy nos vamos a llevar con nosotros a que pasemos juntos una tarde de diversión. Más adelantito van a ver a dónde vamos. Bye. Pasamos súper rápido a comer aquí a un McDonald's y estamos aquí con unos amigos Mayra y Alexis. Los Chiquilirics. Y acá están Jonathan y Dianita apurados porque ya queremos llegar al parque. Ahorita les grabamos cuando lleguemos allá. Ya llegamos, por fin llegamos a Seed Splash. Ahorita vamos a buscar a cuál nos vamos a subir y creo que elegimos Superman para empezar. Ahorita les grabamos un poquitito más. Me acabo de desgarrar la garganta en el Superman y Diana nada más se estaba burlando de mí. No, yo sí iba súper nerviosa. ¿Cuál fue su experiencia? No, iba súper nerviosa porque ella tenía mucho que no venía y Jonathan me puso muy nerviosa. Y ya pues yo me dio mucha risa porque le iba gritando, me voy a morir. Me quiero bajar, ya no me voy a subir en ninguno, me voy a desmayar y me decía, me voy a desmayar, me voy a desmayar. Horrible, te lo juro. Es más valiente porque yo me subí en el primer vapor y no me dio miedo. Les juro que nunca había sentido algo tan horrible. Es que cuando vas subiendo y vas viendo todo lo que vas subiendo, ay no, se te quiere salir. Miren, allá el Kilauea, ay a ver si se le... No se quiere subir a ese, amigos. No se, no se ve, pero quieren obligarme a subirme al Kilauea y no quiero. Sí, que se suba, si o no, like si piensan que Jonathan se va a subir. Denle like. Dos horas después. No se, no se, no se, no se, no se. No se, no se, no se, no se. No se, no se, no se, no se. ¿Cómo te sientes, Jonathan? Genial. Me siento libre. Esperemos les haya gustado esto. Dos horas después. Me siento libre. cap buz. Me siento libre. Esperemos. Esas. Amigos, estamos aquí sentaditos tomando un poco de refresco porque nuestra garganta de verdad está super seca. Escuchen mi voz. Jonathan ya no tiene voz. Me estoy quedando sin voz, se les juro. Y pues es que nuestros otros amigos fueron a otro juego como más tranqui porque uno de ellos no se ha subido a ninguno. Nos acabamos de subir a este. Ay sí, a ese. Es nuestro favorito, de Jonathan y de mí, ¿cuál es tu favorito? Yo no. ¿Cuál es tu favorito? Todavía no lo decido, me he subido muchas veces a varios pero no sé, me cuesta, me cuesta mucho. Nos están obligando a que nos subamos al Quilagora. ¿Ustedes qué dicen? Si quieren que se suban, ah no, pero ya va a estar. Ah, aunque que le den like si creen que nos vamos a subir. Ustedes denle like por todo a este video. Es que a mí me da mucho miedo porque como que me estresa cuando los juegos van así subiendo despacito y no sabes en qué momento te van a dejar caer, entonces es lo que me estresa. Pero no hemos podido grabarles en todos los juegos porque hay unos donde no podemos subir el celular, pero estamos tratando de grabar en los que podamos y están pues algunas tomas muy chidas, ¿verdad? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola, amigos! Ya terminó este hermoso carnaval que acaban de presenciar la verdad nos divertimos mucho Jonathan no se subió aquí la web es como si no hubieran venido le dan miedo a Jonathan y no conseguimos por nada que se subiera pero Diana sí lo logré, lo logré Alexis ¿tú cuántos tienes? yo cuatro sí, bye y sin enseñar chiches vamos a comer sí, ya nos vamos sin enseñar chiches casi se me caen amigos nos agarró la lluvia vean está lloviendo y tenemos mucho frío eso es todo ya por el día de hoy también ya se terminó el día ya son las nueve de la noche y ya somos los últimos y de regreso a Acapulco la verdad es que a lo mejor no les estamos mostrando nada que no hayan visto antes pero quisimos traerlos con nosotros que pues conocieran un poquito más la forma en la que nos divertimos y que sepan que los vamos a estar llevando a más lugares no olvides suscribirte darle like y comentar y compartir en todas tus redes sociales y seguirnos seguirnos síguenos en nuestras redes tenemos Facebook de segundo piso para que vayan y nos sigan y en nuestras redes sociales personales Facebook e Instagram así es bye bye y ahí en el fondo nuestros amigos adiós adiós despídense bye bye bye